Capítulo 36 Tu hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di, Montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto el enemigo dijo de vosotros, Ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad, profetiza por tanto y di, Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes, para que fueseis heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores, y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, Montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos, y a las ciudades desamparadas, que fueron puestas por Botín y Escarnio de las otras naciones alrededor. Por eso, así ha dicho Jehová el Señor. He hablado por cierto en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría, de todo corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, en mi celo y en mi furor, he hablado por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Porque he aquí, yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán. Y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Y haré andar hombres sobre vosotros a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti, y les serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dicen de vosotros, comedora de hombres y matadora de los hijos de tu nación nacido, por tanto, no devorarás más hombres, y nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás de nuestros de pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, Estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, Así ha dicho Jehová el Señor, No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis sin mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas sean reedificadas. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada, ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas, y asoladas, y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores, sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado, y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado, y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. Capítulo 37 La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, Tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, vende los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, Así ha dicho, Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás que te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré. Y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra quería mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Capítulo 38 Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di, Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijaras, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fud con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer, y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento, y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas, que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos, y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas, ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Zabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis, y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Por tanto, profetiza, hijo de hombre y diagog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo, en tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos, que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo, y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor, sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová.